Hola, ¿cómo están? Quiero mandarle un gran abrazo y todo mi cariño por sus 86 años al famosísimo y tan querido Hospital del Niño y quiero agradecerles a todos, a todos los que trabajan ahí y hacen posible que nuestros hermanitos pequeños, nuestros familiares chiquitos se curen y se sientan bien después. Gracias, gracias, felices 86 años y que sean muchos más.